Leí una historia donde un cazador de venados caminaba al atardecer en el bosque con su rifle bajo su brazo. De repente escuchó un ruido en sus pies, miró hacia abajo y estaba un conejito castaño temblando junto a sus pies. No supo qué hacer, sucedió tan rápido. Lo vio bajo sus pies temblando, pero de repente miró que llegaba un tacuache que estaba persiguiendo al conejito. En ese momento comprendió el cazador que el conejito había huido del tacuache, su mortal enemigo. Entonces el cazador le disparó a las patas al tacuache y se fue. Volteó a sus pies y ahí permaneció el conejito tembloroso. Poquito después, se fue. Y nosotros, ¿a dónde corremos en momentos de necesidad? ¿Dónde nos refugiamos cuando la tentación nos persigue como un lobo implacable? Tratando de destruirnos. ¿Dónde buscamos protección? Cuando los tacuaches de la tentación nos persiguen la corrupción y la maldad amenazan convencernos. ¿A dónde te vuelves cuando tus energías se agotan? Cuando la debilidad embarga y sientes que no puedes huir por más tiempo, te vuelves a tu protector. Vamos, anímate, deja de correr y vuélvete a tu Padre Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos para darnos la seguridad de todo lo que Él es y que viva Cristo Rey.